La ciudad y sus muros inciertos es la nueva gran obra de uno de los autores más importantes de nuestro tiempo, el galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras, Haruki Murakami. En su magnífica nueva novela, el joven protagonista se enamora de una chica que está a punto de desaparecer de su vida. La pareja se ha conocido durante un concurso entre estudiantes de diferentes institutos y no pueden verse muy a menudo. En sus encuentros, sentados bajo la glicinia de un parque o paseando a orillas de un río, la joven empieza a hablarle de una extraña ciudad amurallada, situada al parecer en otro mundo. Poco a poco, ella acaba confesándole su inquietante sensación de que su verdadero yo se halla en esa misteriosa ciudad. De pronto, entrado el otoño, el protagonista recibe una carta de ella que quizás suponga una despedida. Tendrán que pasar años antes de que pueda atisbar alguna posibilidad de reencontrarla. La ciudad y sus muros inciertos, la nueva novela de Haruki Murakami, es una historia de amor perdido. El protagonista es un adolescente que está muy enamorado de una chica a la que ha conocido en el instituto, pero que no pueden verse demasiado. Sin embargo, poco a poco, ella se va alejando hasta que él pierde el contacto con ella. Casualmente, ella le hablaba mucho cuando estaban juntos y salían juntos de una misteriosa ciudad y le comentaba al protagonista que, en realidad, ella sentía que su verdadero yo estaba en esa ciudad de la que le hablaba y que cuando estaba en su vida cotidiana no era más que una sombra de sí misma. El protagonista es un chico que ha quedado marcado por la relación que ha tenido en la adolescencia con esa chica. No la ha podido olvidar y cuando ella desapareció vivió esa ausencia de un modo muy traumático. Ese traumatismo, esa inmensa tristeza que vive el protagonista, la irá arrastrando a lo largo de toda su vida, de tal manera que cuando ya pase, ya cumpla los 40 años, note que no es la vida que él hubiera deseado tener y por unas señales también misteriosas que va percibiendo, decide dejar atrás la vida que lleva hasta entonces en una gran ciudad y encaminarse siguiendo signos misteriosos a un pequeño pueblecito en el que hay una biblioteca en el que acabará trabajando como bibliotecario. La ciudad a la que se alude en el título de la novela, la ciudad de muros inciertos, es un lugar que el lector no sabe hasta muy entrada la novela si es real o no y los personajes a veces tampoco lo saben. Es un lugar misterioso que parece anclado en el tiempo, rodeado de muros y de murallas que la cierran de tal manera que uno puede entrar en ella pero no puede salir y el protagonista cuando se ve inmerso en esa ciudad desconoce las reglas que rigen la vida allí y desconoce si va a poder salir alguna vez o no. Entre los muchos temas que trata esta obra hay uno que tiene especial relevancia y es que el autor nos plantea la cuestión de si lo que estamos viviendo es real, también la cuestión de si los sueños pueden tener más fuerza que nuestra vida diaria o incluso de si es posible que haya otras realidades. Los personajes en la novela dudan si están soñando, si están viviendo en otra realidad o qué les está ocurriendo. Las aventuras del protagonista en la novela, todo lo que él va viviendo, demuestran que el anhelo, la esperanza y la valentía son capaces de derribar los muros que nos separan de los demás, aunque para ello tenga que pasar casi toda una vida. Gracias. 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 Gracias.